Va a sacar de portería Cubano Cubano que saca Vamos a ver ¡Gol! ¡Gol! Acaba de marcar Jonathan Castaño Jonathan Castaño Jonathan Castaño Jonathan Castaño Jonathan Castaño Jonathan Castaño Gol de la Medinense 2 a 1 Gol de Castaño Que ha ido a celebrarlo A la valla Jugador muy querido Con experiencia ya Jonathan Castaño Que además es Cortador de toros Uno de los mejores Cortadores de toros Que tenemos en España Y bueno 2 a 1 Esto está casi hecho